Una cosa que dice, ¡sobadito! Bueno, no ha habido mucha efusión, pero a lo mejor a la hora de cantar os soltáis el cinto. Pues nada, vamos a verlo cómo suena. Dice así más o menos. ¿Sabe guitarrita Luis? ¡Luis Martín! Antes era con los mecheros, ¿os acordáis? Él camina despacito que las prisas no son buenas y en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra ¡La puta guerra! ¿Cómo dice? ¡Sobadito, marinero con una cartera llena! Y esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta ¡Zuca! Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas Hay que ver qué putería no te arrimas a una buena ¡Vamos a verlo, villarino! ¡Sobadito, marinero con una cartera llena! ¡Apa! De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa ¡Sobadito, marinero con una cartera llena! Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta ¡Saguita, marinero con una cartera llena! ¡Saguita, marinero con una cartera llena! ¡Saguita, marinero con una cartera llena! Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo. Muchas gracias y ese aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!